¿Quién no lloró como me sucede a mí, amar como amé y te olvidar? ¿A quién no le pasó? ¿Quién no dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Lo diste de una decepción Sufrí por un amor, enamorado más que nunca, pero la piel equivocada ¿Quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor ¡A morir!